3, 2, queridos amigos, nosotros somos los Reyes de la Fiesta y estamos a nivel nacional Canal 145, Sky, que es Local View, los lunes, los martes y los jueves a las 7 de la tarde hora del Distrito Federal y en diferentes horarios de la República Mexicana También estamos por Canal 3 de Televisa, un canal y somos Televisa Mexicali, la primera y estamos con el grupazo... ¡Reguido! Pues la verdad muchachos, un gran honor conocerlos ya en persona platicar con ustedes, convivir un poquito con ustedes antes de su importante presentación en la Ciudad de México ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Irving Sánchez, topo del contexto y segundo Oye Irving, ¿cómo se siente en esta gira ya bastante importante para ustedes, sobre todo porque estamos en la frontera y esto se está proyectando también a nivel internacional? No, pues la verdad que estamos bien entusiasmados porque es la primera vez que visitamos tierras Cachanillas y Tijuana también le comentamos que ayer fui Monticuano, ahora voy a estar aquí en Mexicali y pues bien contento, la verdad, este... se ha notado una aceptación muy buena del público, gracias a Dios Sí, pues lo felicito porque tienen ustedes muy buenos temas Yo le digo a los grupos que tienen que buscar 4 mil 40 mil canciones y escoger una canción buena e importante que los saque, que los saque de ser diferentes y que los marque para siempre en el gusto del público internacional Señor, ¿cómo se siente? ¿Ustedes están fundados del grupo? Platíquenos un poco, él se llama Bocho Sí, yo soy Bocho Ramos y toco el acordeón Fíjate que personalmente estoy muy contento, es la primera vez que visito Mexicali y nos recibe un frío, un bueno Entonces... Es diferente Es diferente, es una buena experiencia, déjame decirte que anduvimos por Guadalajara, estuvimos en Querétaro, estuvimos en Tulancingo Ahorita venimos para acá, para el norte, venimos Tijuana, ahorita Mexicali y la verdad que ha sido unas experiencias maravillosas del poder Ver que la gente canta nuestras canciones y poco a poco, aunque tenemos muy pocos, sentimos que hemos dado un bajo muy grande en el grupo y perdonalmente pues como iniciamos el grupo, pues sentimos una satisfacción muy grande Pues Bocho, los felicito, me voy a poner de pie para conversar con los compañeros aquí en la parte de atrás Y al final ponernos a tocar, ¿usted cómo se llama compañero? Gilberto Berre, tocó el bajo en la extra ¿Y usted? Jorge Bustamante y la batería Jorge Bustamante, pues muchachos, bienvenidos al mundo de las delegaciones internas Ojalá que se queden para toda la vida en este difícil y complejido ambiente Pero quiero felicitarlos porque está aquí el señor Rivera, el señor Magallanes, el señor Pérez, el señor Iván Gente que son de toda la vida personas que conocen muy bien este ambiente y que entienden que este es un ambiente difícil Claro que sí, nosotros también estamos agradecidos por el equipo de trabajo que tenemos Gracias a ellos, que estamos, gracias a Dios, están saliendo bien las cosas pues Y nosotros estamos muy agradecidos también por el equipo de trabajo porque realmente nosotros ponemos el talento pero ellos ponen lo que es el trabajo de promoción y todo eso para que nosotros podamos salir adelante Pues los felicito porque todos hablan y todos hablan muy bien, aparte están bien jovencitos, muchachos delgaditos, solteros, disponibles para... ¿Solteros o no solteros? Ahí me equivoqué Órale O bueno, de lunes a jueves casados, pero luego fin de semana... Y ellos se van a casar Aquí en Mexicali solteros Ah, en Mexicali... Aquí en Mexicali solteros Aquí en Mexicali solteros Y en busca de... Ah, claro que sí En Mexicali... En Mexicali... En Mexicali... En Mexicali... Para que toda la gente... Correo electrónico o Facebook para que se agregue más gente al club de ustedes y a hacer amistades Estamos en Facebook Es Grupo Regido Y en Twitter tenemos Arroba Grupo Regido Déjame decirte Que nos han llegado muy buenos comentarios Muy bonitos Entonces esta noche Vamos a comprobar Y sabemos que sí Entonces venimos con todos Para... Conocer a todas las morritas que vengan Perfecto Y nos despedimos con esta canción Que ya nos vamos a ir a la... A la tercera Nos vamos a ir a la... Al escribillón Eh... No tengo sueño Y aquí le va... No tengo sueño Quiero seguirle Ya son las cuatro Y hay ganas de divertirle Salí de la trombina Con una viada No pararemos Con el sol pegue en la cara Hay muchas reyes que me siguen la parrada Y yo las quiero disfrutar ¡Estoy mejorado! No tengo sueño No tengo sueño No tengo sueño Y no tengo sueño Esa es la parola